Miren señores, hay personas en la vida que asumen una pose y hay otros que asumen una carrera, un oficio, el oficio de médico, el oficio de maestro, el sagrado oficio del sacerdote, el pastor, una persona que la gente le confiere cierto respeto, le confería en el pasado porque ya ahora se ha decaído mucho esto, le confería mucho respeto, confiaba su esposa, su hija, sus hijos a estos religiosos. La mala actuación de muchos de estos que estudiaron teología, que no es fácil estudiar teología, una de las carreras si se quiere que más tiempo ocupa. ¿Por qué? Porque te ocupa toda la vida. Desde que usted decidió asumir la carrera del sacerdocio, no así la carrera del pastor de una iglesia evangélica, porque usted la asume ya en la adultez, ya mayor, adulto mayor, pero la carrera del sacerdocio se asume desde muy temprana edad. Estos jóvenes, monaguillos, etc., que entienden, deben seguir carrera, pues van al seminario, duran 12 años estudiando, se dedican a estudiar una de las lenguas más difíciles porque ya no se practica mucho el latín, todos los sacerdotes tienen que saber latín, pues se dedican a aprender otros idiomas, filosofía, a plenitud, y luego tirar esto por la borda, por no reencontrarse consigo mismo. El ex sacerdote, Elvin Taveras Durán, que todo indica que es el único culpable del asesinato de un jovencito, muy joven, de apenas, creo que 16 años, 17 años tenía, Fernelli, Carrión, Sabiñón, 16 años de edad, que el pasado año, en agosto del pasado año, en pocos días será un año, pues desapareció de su casa, tomó un taxi en su casa y fue camino a la residencia donde residía el sacerdote, Elvin Taveras Durán. Según se ha podido comprobar el testimonio del taxista que lo llevó hasta allá, llegó a las 4 de la tarde, ahí al parecer se produjo un forcejeo, un pleito entre el joven Fernelli y el sacerdote. El asunto es que a las 5 y 30 de la tarde del mismo día aparece el cadáver de una persona no identificada. Del mismo día llega a las 4 y ya a las 5 y 30 aparece el cadáver de un jovencito rumbo a Bayaguana, sin documento de identidad, él no tenía cédula todavía, tenía apenas 16 años. Bueno, pero la familia ha denunciado que está desaparecido. ¡Oh, sorpresa! Al otro día se dan cuenta que el cadáver corresponde al joven que había desaparecido. Y que llegó a las 4 de la tarde a la casa Curial, a la casa Curial. El sacerdote Elvin Taveras Durán, el jovencito residía en Villamella y el sacerdote Elvin Taveras Durán residía en Santo Domingo Este, bastante distante, pero anteriormente el sacerdote había estado como cura párrafo ahí en Villamella, cerca donde vivía el jovencito, el cual era monaguillo. ¿Qué sucede ahora? Este vergante, metido de buena gente con pez. Se declara inocente. No, no, yo no he hecho nada. Eso es daño que me quieren hacer la familia de ese jovencito, que él ni conoce el joven prácticamente ahora, según lo que está diciendo. Es daño que me quieren hacer porque lo que me querían era extorsionar, extorsionar. Entonces yo no me dejé extorsionar, está admitiendo implícitamente que hay cierto compromiso. No me deje extorsionar y por eso yo dicen esto. Sin duda alguna, el sacerdote tiene un abogado que le ha pagado la conferencia del episcopado dominicano y yo lo veo bien que le paguen un abogado, ¿sabe por qué? Porque él era parte de esto. Exacto, es una obligación. Es una obligación, no lo pueden desamparar. Porque peor era que el Estado invierta recursos en el que le pague un abogado, un defensor público, como le corresponde. Porque según el sistema judicial dominicano, toda la persona que sea sometida a un proceso judicial debe tener un abogado que abogue por él, un defensor. Entonces, pues, que la que pague el abogado en la conferencia del episcopado, también por lo menos, por lo pronto está expulsado de la iglesia católica. Entonces, señores... Espera, perdón, Ramón. Si la iglesia lo expulsa, el episcopado dominicano no tiene obligación de defenderlo como es. Bueno, pero no lo van a desamparar porque él le dedicó su vida al sacerdocio. Entonces, como último, como gesto de solidaridad, entiendo que lo ha hecho a la conferencia, le ha pagado el abogado, como un gesto de solidaridad. Porque es un señor de origen muy humilde. Su familia, su mamá, de capotillo, de un sitio muy apartado, que quizá la salvación de su mamá era este muchacho sacerdote, las puertas que se le abran a un sacerdote, que no son las mismas, que se le puede abrir a un joven común y corriente. Pues, lamentablemente, él tendrá que esperar, tendrá que esperar que todo el peso de la ley le caiga en sí. Nadie le va a quitar, ¿sabe cuánto? 30 años de encima, porque las evidencias encontradas en la casa curial, la sábana ensangrentada, el objeto punzante, hay demasiada evidencia. Entonces, a él lo que le... ese ha sido más elegante para él, ¿sabe qué? Admitir los hechos y quizás decir que es un momento de locura, quizá el jueves hubiese sido un poco más codescendiente, los jueces actuales, en base a la prueba, decir que el jueves joven, porque él tiene un dedo fracturado, el cura, dedo averiado, decir que el joven lo sorprendió, ¿verdad? Y él, pues, tuvo que defenderse. Quizá le hubiese puesto 20, pero son 30 ahora. Mira, mira, Ramón, en la antigüedad, el ejército más poderoso, invencible que había era el de Esparta. O sea, una de las condiciones para tú ser miembro del ejército, no tener familia, no tener hijos ni esposas, nada. Usted es una persona, como sucede en cierta parte del ejército aquí, de los de la montaña, que preferiblemente sean gente que no tengan compromisos de ese tipo. Bueno, esa forma de hacer ejército fue adoptada por muchas entidades en el pasado. A lo mejor la iglesia católica, ante tantos ataques que tuvo, en ese plan de eliminar a los cristianos, se armó de un ejército, como bien sabemos, y ese ejército exigía que tú no fueras casado con hijos porque tú tenías una debilidad, un esposo, unos hijos, una madre. Bueno, entonces, de ahí vino el celibato. Pero son muchos los casos, por ejemplo, la gente que seguía Lenín, bueno, esos podían estar casados, pero si Lenín se daba cuenta que tenían una querida, cogía fuego, pero mucho fuego, nada más por eso, porque entonces era un tipo divertido, salido de la concentración que necesitaba para el trabajo que había que hacer en esa época. La iglesia lo hizo, el celibato viene porque necesitaba gente que fuera enteramente dedicado a las labores de preservar la iglesia, y hacerla crecer. Pero eso se ha quedado en el tiempo. Y esos son parte de esos resultados. Tú ves cómo anda la iglesia comprometida con una serie de denuncias, tú viste lo que pasó en Chile, eso está claro, lo que pasó en Chile con los 14 obispos, y eso es parte de eso. Bueno, pues vamos a esperar que el peso de la ley caiga sobre este señor. Mira, finalmente, la reunión que estaba pautada para las 11 de la mañana en el despacho del presidente del Senado de la República, donde estaría también presente el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Rubén Maldonado, y el doctor Rinaldo Párez Pérez, pues esa reunión al parecer abortó. Raudi Veloz salió del Congreso Nacional hace próximo a las 11 de la mañana, el señor Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, justamente a la hora que era la reunión, todavía a esta hora estábamos revisando los portales, no ha regresado al Congreso, ha regresado. Se espera que en los próximos minutos, pues, se produzca el ingreso de nuevo Congreso Nacional del señor Rubén Maldonado, y que por fin se discuta en los últimos puntos, las últimas horas, para que quede ya oficializado, si se quiere, el acuerdo entre ambas cámaras legislativas, y que se apruebe finalmente la próxima semana la famosa ley de partidos políticos y régimen electoral. Porque recuerda, Genaro, que estamos en contra ya del calendario, el día 20 de este mes, 19 días faltan hoy, pues concluye la presente legislatura, al menos que el presidente no convoque de manera extraordinaria a las cámaras legislativas, los honorables diputados y senadores entran en receso hasta el 16 de agosto, cuando se produzca la segunda legislatura oriental. Y a propósito, así de, ¿verdad? ¿Tú leíste lo que dice The Economist, un centro de estudios en Estados Unidos? Que tiene un bucapié, yo lo leí, es un bucapié. Es un bucapié. Que Lionel puede ser el casi candidato, seguro presidente de la república, si Danilo se está tranquilo. Sí, y además hizo pronóstico en otro país también, de lo que iba a pasar. Pero hay que mirar eso un poco más. Eso no puede venir así por así. ¿Por qué The Economist viene y se pronuncia acerca de la república dominicana? Y particularmente de un líder político de la nación. De dos, también de Luis Abinader, dijo, que va a ser candidato. Ajá. Sí, sí, sí. Pero lo de Lionel es comprometedor, porque dice que va a ganar. Bueno, y eso es otra cosa. Bueno, eso lo veremos en la próxima entrega de Al Punto, porque el tiempo, por el día de hoy, pues, se nos agotó. Tiempo de un tirano, ¿no? Esperemos, pues, que usted, amable televidente, esté de nuevo con nosotros en otra próxima entrega de Al Punto. Vamos, yo sé que tú lo pasas como un pachá, porque tú tienes la condición. Gracias por su canal, Santo Domingo TV, por el canal 28 en Santo Domingo Este, Mega Visión en Santo Domingo Este, además por todas las redes sociales. Genaro Zoriano y un servidor, estuvimos con ustedes. Hasta la próxima.